¿Qué fue lo primero que la guerra le hizo perder? Perder a todos mis animales, los que yo más quería. ¿Qué ha sido lo peor que el régimen ha causado en usted? Me ha vuelto un asesino, un asesino de mis animales. ¿Cuál ha sido su cualidad de supervivencia? La crueldad, la crueldad pura. ¿Tiene alguna esperanza? Ya no. ¿Se imaginaba el futuro así? No, me lo imaginaba diferente. Me lo imaginaba con solo paisajes verdes.